Bueno ya va mucho tiempo en el que no he puesto ningún video y creo que ya he tenido suficiente experiencia, suficientes trabajos como para saber de lo que estoy hablando, entonces pues este video es el primer, el primero de una serie que quiero que sea una documentación sobre mis proyectos y sobre las cosas en las que estoy trabajando y las cosas en las que quiero trabajar así también con mis ideas sin dejar de lado también los tutoriales que he hecho antes, entonces mi objetivo es poner uno de estos videos una vez a la semana, dos veces a la semana y más o menos mostrar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuáles son los proyectos en los que estoy trabajando y de pronto le puede servir a alguien, también voy a estar dando consejos ya después de trabajar cerca de cinco años como freelancer, ahorita tengo 22, llevo trabajando desde los 16 como desarrollador de aplicaciones, pues he tenido mucha experiencia con muchos tipos de cosas como cómo cobrarle a los clientes, cuánto cobrar, cómo se cobra un desarrollo de una aplicación ya sea móvil ya sea web, todo ese tipo de cosas creo que pueden ser valiosas para muchos de ustedes que hasta ahora están empezando o quieren ver cómo es el mundo de la programación, también he tenido trabajos de escritorio y pues también tengo experiencia en eso, hice mi práctica el año pasado en Londres, trabajé en una startup por seis meses, se llamaba Alternative Airlines, entonces también tengo experiencia como en desarrollo no freelance sino ya para una empresa, ya ir a trabajar de nueve de la mañana a cinco de la tarde todos los días en software, colaborar con equipos, github, todo ese tipo de cosas de programas de versionamiento, de trabajo en equipo, software como es la Coscap para comunicarse en equipos y creo que todo ese conocimiento que he adquirido pues lo puedo ir comunicando con ustedes y la idea también es que me den comentarios, feedback sobre si lo que creen que estoy haciendo está bien o hay una mejor forma de hacerlo y todo este tipo de cosas, entonces, pues no, si no más este sería el primer vídeo, intentaría poner otra esta semana contando cuáles son los proyectos en los que estoy trabajando, cómo los estoy desarrollando y a partir de ahí arrancar, comenzar a hacer más vídeos y también quiero, estoy planeando una serie de tutoriales empezando por javascript, los conceptos básicos de javascript y después pasar a Angular que es el framework de frontend con el que más trabajo y con el que más tengo experiencia y después de pasar de Angular también quiero hacer unos tutoriales sobre backend que lo trabajo con Node, entonces sería más que todo primero enseñar javascript, los conceptos básicos, después Angular para el desarrollo de frontend, meterle Node para el manejo el servidor y el backend, Mongo para las bases de datos y en últimas darles todas las herramientas para que puedan crear proyectos con un stack min que es Mongo, Express, Angular y Node.js, entonces esa es la forma en la que desarrollo la mayoría de mis aplicaciones actualmente y creo que les puedo también dar muchos tips y consejos de cómo hacer sus aplicaciones para lanzar a producción o para fases de desarrollo, cómo trabajar en equipo, entonces sí, pues la idea es de aquí a un par de semanas estar sacando el primer tutorial de javascript y el de Angular y comenzar a trabajar en el de Node, mientras tanto voy a hacer estos video blogs en los que comento qué es lo que estoy haciendo, cuáles son los proyectos en los que estoy trabajando y pues nada, si quieren que haga un video enseñando alguna cosa en particular, me dejan un comentario.